Y bueno, increíblemente vuelve la violencia al fútbol mexicano, 59 personas fueron detenidas por alteración del orden público previo al clásico entre Pumas y América en Ciudad Universitaria. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a poder aplicar la ley como debe ser? Hay una ley ya, también de la Asamblea del Distrito Federal, increíble. Bueno, esto no pasa y no termina porque no ponen un fin a esto. Nadie se involucra y nadie se hace responsable. ¡Gracias!